Sean todos bienvenidos en esta mañana, las personas que nos están siguiendo por las redes también, bienvenidos, una mañana espectacular, hermosa, maravillosa y queremos iniciar este día de una manera especial. Quiero saber si es que percibieron algo diferente la gente que vino acá, viste algo diferente, te recibieron diferente, algo pasó parece, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien te recibió en el estacionamiento? ¿Sí? ¿Alguien te recibió en la puerta? También, ¿verdad? ¿Encontraste algo por el camino? También, ¿verdad? ¿Viniste antes de las 10? Sí, también, ¿verdad? No, no, eso no se decía. Estamos en este año que hemos seguido la guía del Señor en estos 21 días de ayuno y oración, buscando qué palabra o qué acción deberíamos de hacer como iglesia. Y recibimos esa dirección del Señor de expandir su amor, ¿sí? La expansión de amor del Señor. Y es interesante porque la expansión tiene que ser manifiesto a través de sus hijos que han recibido de su amor. Y esa es una acción que debemos de realizar cada uno, ¿amén? Todos hemos sido amados. Él nos amó primero, nosotros hemos respondido a ese amor y a ese amor nosotros vamos caminando día tras día. Y de ese amor que hemos recibido, yo me acuerdo, no sé, hace como 15, casi 16 años, que vinimos con mi familia a los pies del Señor. Una vez alguien nos recibió, nos recibió con un abrazo, nos dijo, bienvenidos, esta es tu casa, esta es tu familia. Y hasta hoy no olvidamos ese momento. Ese abrazo de amor marcó nuestras vidas. Ese abrazo hizo de que nosotros pudiésemos perseverar, que pudiésemos andar. Y aunque quizás habían momentos difíciles, siempre volvíamos a rememorar, a esa casa voy a ir, a esa iglesia voy a ir. De esta casa yo no me muevo nunca. Y vivimos una experiencia única y especial. Y eso es lo que queremos hacer en este tiempo. Esta expansión de amor es dar lo que el Señor nos dio a nosotros. Hay más dicha en dar que recibir. Da gusto venir, da gusto recibir, pero más da gusto ver lo que hace el Señor a través de nuestras vidas, en otras vidas que nos visitan por primera vez, así como nos tocó a nosotros esa experiencia. Cuando la expansión de amor se empieza a multiplicar, se empieza a invadir la atmósfera, algo debe suceder. Las cosas no quedan igual. En tu familia las cosas ya no son iguales. En tu trabajo las cosas no son iguales. Tu ministerio, la expansión de amor no es igual. Tu grupo pequeño no es igual. Porque el amor que inundó tu corazón va a hacer que de vos brote algo que te haga mover a hacer algo. Amén. Entonces, hay un grupo de 20 personas que se iniciaron ahora con este culto de hoy, que han entregado y han sembrado sus vidas. Para que nosotros hoy podamos disfrutar este tiempo y este momento. Esto es un llamado también a todos los que recibieron un toque del amor del Señor, que también te puedas anotar en esa lista y que podamos formar varios grupos de 20, para que no nos toque muy a menudo. Y de esa manera poder venir y disfrutar también de cómo otros nos están sirviendo. Amén. También te anotas en esa lista. Así que cuando viniste ahí, encontraste en el mostrador que habían dos chicas que están en la parte de informaciones. Ahí ellas van a tener todo lo que hacemos en el mes para poder inscribirte en las actividades. Todo lo que recibas ahí. Y ahí también puedes anotarte como un servidor para los cultos. Sabes que estamos muy cerca, muy cerca de terminar nuestro auditorio. El techo. De terminar completo, nos falta un poquito más. Pero el techo lo tenemos más o menos en un mes y un poquito más quizás. Y ahí vamos a esperar a los 3,000 que se están viniendo y se están preparando ahí en la ciudad para venir. Amén. Qué entusiasmo. Yo pensé que esto iba a arder acá. Amén. Y la gente que va a recibir a esos 3,000 que van a venir, están sentados acá. Se están preparando, se están equipando. Porque encarnación y todas las naciones van a ser impactadas por lo que está sucediendo aquí en Chaipé, Santa María, encarnación. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, anotate ahí con la gente de la descripción, de la recepción. Y pone a disposición tu vida. Dios es tan bueno y tan maravilloso que dio a su Hijo. Él podía reservar a Jesús. Pero Él dio en su amor a Él para que a través de Él nosotros podamos volver de vuelta al Padre. Para reconciliarnos con Él. Así que si el Padre dio, ¿qué somos nosotros para retener ese amor con nosotros y guardarnos? Nosotros estamos acostumbrados hoy a vivir vidas egoístas, egocéntricas, que todo se envuelve en derredor de nosotros. Cuando estamos cómodos y nuestras necesidades son suplidas, pareciera ser de que ya no nos importa lo que pasa a nuestro alrededor. Pero nosotros queremos hacerlo diferente. Amén. Así que eso va como una introducción. Y estamos a propósito, con esta expansión de amor, iniciando una nueva serie. Y esta nueva serie es conociendo a Dios. Y en el día de hoy te voy a compartir el Shema. El Shema. Seguro que automáticamente tu oído quedó un poco, ¿qué es Shema? Bueno, te voy a explicar qué es el Shema. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios, que se llama Shema. ¿Sí? ¿Y dónde lo encontramos? En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Trajiste tu Biblia, ¿verdad? Amén. Eso, esos son los cristianos que traen Biblia. Si no trajiste tu Biblia, seguro que tenés una aplicación en tu teléfono. Me imagino. ¿Verdad? Porque si no lo tenés, ni en papel, ni lo tenés en tu celular, bueno, vamos a orar por ti. Amén. Dicen Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Escucha, o Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Esta era la oración que el pueblo de Israel o el pueblo judío oraba día tras día, dos veces al día. Lo repetían, lo repetían, lo repetían, lo internalizaban y hacían de que en su mente se grabara de que el Señor es único. Que no hay otro Dios, que no hay otro Dios porque en el pueblo, que no hay otro Dios porque en el pueblo estaba poblado, porque quería ponerte en contexto de que esta palabra fue dada cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaba a punto de ingresar a la tierra prometida. En esa tierra prometida habían pueblos de diversas culturas, de diversos pensamientos, de diversos dioses a los cuales ellos adoraban. Entonces, Dios le estaba preparando para entrar en esa tierra y Dios tenía que asegurarse de que el pueblo de Israel reconocía de que solamente Él es Dios y de que no existe otro Dios y solamente a Él se debería de adorarlo. Es por eso el énfasis y la repetición que había en esto. Y después te voy a explicar por qué esa palabra Shema. La palabra del Shema es oye o escucha. Eso significa Shema. Oye o escucha. Y en hebreo se pronuncia Shema. Y es de ahí donde viene la oración. O sea, la oración proviene de esa palabra Shema. Amén. Entonces, eso significa Shema. Oír, escuchar. Usualmente se conecta con el oído como en Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. El oído que Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Si buscas tu Biblia, de seguro que vas a no encontrar esa palabra Shema, porque te puse un agregado nomás acá. El oído que oye y el ojo que ve, ambos, ha hecho el Señor. Entonces, hay un énfasis en cuanto al oír la palabra de Dios. En hebreo, el Shema también puede significar dos cosas. Poner atención a y concentrarte en. Cuando vos decís la palabra o cuando se dice la palabra Shema o cuando el pueblo de Israel, el judío, decía Shema es poner atención y concentrarse. Y yo no sé, yo creo que somos padres en una gran mayoría. Y ahí, ¿sabes cuando le hablas a tu hijo y te mira que vos hablas y él hace que te escucha y no te escucha y vos le decís callate y no se calla? Y vos le decís hace esto y te está mirando y te mira. ¿Qué me está diciendo? ¿Se desconectó de lo que le estás diciendo? Sin embargo, vos le estás diciendo y en su mente otra cosa. En síntesis, pasó, le dijiste todo lo que tenía que hacer, te fuiste, hizo lo que hizo, lo que tenía que hacer, lo que dijiste que tenía que hacer, ¿sí o no? No. Menos mal que todos tienen el mismo problema que teníamos nosotros antes. ¿Sí? Shema. Shema. Oye. ¿Y sabes qué? El tema es que ese problema también lo tenemos los grandes. Esa es la, eso es lo grave. De que escuchamos y no hacemos. O escuchamos y no oímos. O escuchamos y no internalizamos lo que escuchamos. Escuchamos y hacemos lo que queremos. Porque acá, recuérdense, estamos hablando de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tenía que ser impresa en la mente, guardada en el corazón y cumplir lo que el Señor decía. Entonces, esa era la atención que debería ponerse y la concentración en qué es lo que Dios quería hacer o impartirnos en su voluntad para que nosotros la cumplamos y no hagamos nuestra voluntad y querer bendecir con su, que sea su voluntad. ¿Se entiende? Hice un juego de palabras acá. ¿Sí? Nosotros queremos, el Señor nos está diciendo su voluntad, pero nosotros por no escuchar su voluntad, hacemos nuestra voluntad y queremos que bendiga nuestra voluntad sin escuchar su voluntad. Entonces, leemos la palabra, estamos desconectados de su palabra y entonces hacemos lo que queremos. Y Dios nos llama, y Dios llamó, o sea, Dios llamó y Dios nos llama a Shema, a escuchar y a obedecer. Shema significa escuchar y prestar atención a, incluso más también, puede significar responder a lo que escuchas. Y esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de Salmos inician con un clamor que Dios escuche. Por ejemplo, el Salmo 127, repito, Salmo 127, versículo 7 dice, Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros problemas, necesidades, hemos dicho, Shema, Señor, escúchame, Señor, estoy con esto, estoy con esta situación, me falta esto, perdí esto. Y estoy pidiendo que el Señor oiga mi oración. ¿Sabes qué? El salmista hacía lo mismo, él seguía al Señor y pedía al Señor que le oiga, que le oiga. Si dice, Éxodo 19, 15, y ustedes Shema mi voz, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y este en particular, es muy interesante este pasaje, porque dice, si oyen mi voz y guardan mi pacto. Acá se está combinando ya con otra palabra, guardar su pacto. Yo te decía de que esta palabra estaba entregada al pueblo de Israel cuando salía de Egipto, cuando iba a entrar a la tierra prometida, y después, seguidamente, ya le dio los diez mandamientos, en ese contexto, está que le dice que guarden su pacto. ¿Le dio los mandamientos para qué? Para que ande bien el pueblo, para que el pueblo esté guardado, protegido, que no se mezclen con el pueblo de la tierra que iban a conocer, que iban a conquistar, y que siempre le engrandezcan a Dios como único Dios. Y entonces dice, y serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se guarde qué cosa? Hay uno que estaba conectado conmigo. ¿Cuándo guarden qué cosa? Pero para guardar el pacto, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que qué cosa? No escucho bien. ¿Qué hay que hacer? Tres por ahí nomás. ¿Qué hay que hacer? Eso, ahí ya estoy escuchando mejor. Hay que, eso, ¿viste? Ahí está reconectado. Hay que escuchar. Si todo el día estamos en mil cosas, ¿podemos escuchar la voz de Dios? No, no podemos escuchar la voz. Y tampoco vamos a ser ese especial tesoro, el pueblo escogido de Dios, que no practica lo que practica todo el mundo, lo que adora todo el mundo, sino que vamos a ser un pueblo especial, que solo adora a Dios, que guarda sus preceptos, sus ordenanzas, sus mandamientos, ¿para qué? Para que Él sea engrandecido y que a nosotros nos vaya bien. Porque el Señor advirtió que si no guardaran el pacto, le iban a venir las mismas maldiciones y peores si no guardaran el pacto. ¿Amén? Entonces, hay que oír y hay que guardar. Si ustedes dicen, Shema, Shema, ¿qué decía, qué significaba Shema? Escuchar. Eso. Entonces, si ustedes Shema, Shema, ¿qué es? Eso. ¿Qué significa? Escuchan atentamente, pero también debemos notar que desde el punto de vista de Dios es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, que oigan, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. No solo escuchen y hagan lo que quieran. ¿Sí? Escuchen y obedezcan. ¿Amén? ¿Hay obedientes acá? ¡Eso! En la Biblia se quiere decir, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías la palabra Shema. Esa palabra usaríamos. ¿Sí? En hebreo escuchar y hacer son los dos lados de la misma moneda. O sea, que los hebreos cuando escuchaban, ellos lo que escuchaban, hacían. Y así también les iba porque escuchaban la voz de Dios y ellos estaban con la garantía fija de que Dios iba a cumplir lo que prometió en su palabra. Pero si no conocemos sus palabras, no conocemos sus promesas y queremos que nos vaya bien, ¿cómo pretendemos que nos vaya bien? ¿Verdad? Porque muchas veces pedimos que se haga tu voluntad, pero no vamos en su presencia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no podemos escuchar la voz de Dios? Bueno, esa es la pregunta que me vas a hacer ahora, ¿verdad? ¿Y por qué yo no escucho la voz de Dios? Y bueno, es muy sencillo. Porque hay cosas que han herido en un momento determinado quizás nuestro corazón. Quizás heridas, quizás contextos de situaciones de vida que han venido y se han albergado en nuestro corazón. Y esas heridas hacen ruido en nuestra mente. Hacen ahí una distorsión en lo que escuchamos. Esas heridas pueden ser maltratos, pueden ser abusos que están ahí y constantemente está perturbando nuestra mente. Hay temores, hay dudas que vienen por profecías del enemigo a nuestras vidas. Nosotros cuando empezamos a caminar en los primeros pasos de este camino del Señor, nos decían, cuidado donde se meten, ahí te van a lavar el cerebro. Y cuidado, la plata ni qué hablar, eso te van a pelar hasta lo último. No te dijeron eso, ¿verdad? Casi todos nos dijeron eso. ¿Sabes qué? Nosotros creímos esa mentira, esa profecía del enemigo. Y eso nos hizo de que perdamos mucho tiempo en nuestro primer caminar en el Señor. Porque escuchamos esa duda, ese temor y si qué, y miramos y escuchamos encima. Hoy que tenemos redes sociales, hoy sí que es peor, más difícil. Antes todavía no era tanto lo de las redes sociales. Hace 15 años medio tranquilo todavía. Pero hoy con todo lo que vos ves, con todo lo que escuchas, tenés que arraigarte bien en tu fe para ser perseverante y constante en lo que vos te determinaste. Entonces, esa duda, ese temor hace de que dentro de vos no puedas escuchar bien su palabra. Te desconcentra. Otro de los motivos por los cuales quizás no estamos escuchando bien es la falta de perdón. La falta de perdón. La falta de perdón es uno de los principales obstáculos. Principales obstáculos de no escuchar la voz de Dios. Dios nos perdonó todo y nosotros muchas veces albergamos en nuestro corazón falta de perdón. Y decimos, no, le perdoné una, le perdoné dos, le perdoné tres, pero esta cuarta ya no me lo puede hacer. Y ¿sabes qué? A esta nunca le voy a perdonar. Que se vaya. A esta nunca le quiero ver. Que se vaya. Después se va, humillado, arrepentido, supuestamente a los pies del Señor. Le ve por ahí después en otro momento y no le puede ver. ¿Por qué? Porque en su corazón no perdonó. Y así querés escuchar la voz de Dios. Si Dios dice que debemos de perdonar porque Él ya nos perdonó. Y si nosotros no perdonamos, Él tampoco no nos perdona. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Imposible. ¿Me estoy haciendo entender? Enojos, problemas de relacionamiento. ¿Cuánto no nos enojamos en casa? ¿Cuánto no se enojan en casa? Ah, yo soy el único filisteo incircunciso y ha sido. Perdón, amor, yo no me había sido enojada. Acá nadie se enoja. ¿Sabes qué? El enojo es una de las principales causas de no escuchar la voz de Dios. Y es el inicio de la desconexión con Dios. ¿Cuántos problemas hemos escuchado solamente a causa de un enojo que hizo de que la persona no, un día no ore, no lea su palabra y después eso se convierte en un ciclo, se convierte en un hábito. Y le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que leíste? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Y te dicen, dos meses, te dicen seis meses. Pero vos le ves acá todos los domingos. Siempre vos le ves. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se convirtió en un religioso más de la lista. El enojo hay que desarraigar, hay que sacar del corazón y permitir que la sangre de Cristo limpie completamente y restaurar nuestra relación con Dios. Que ese enojo que tenemos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes, que ese enojo definitivamente se corte. Y este tiempo, estamos a tiempo, comenzando el año, para expandir el amor, perdonemos, desarraiguemos el enojo. No seamos ese, ¿cómo es que se dice en guaraní? Guaraní, poshureí. En tu casa no sos el poshureí, ¿verdad? ¿Quién era el poshureí? El que se enoja de balde, ¿verdad? El enojoso. ¿Move algo? ¿Move algo aquí? No sabés ni dónde te vas a mover. Sacaste tus zapatos, dejaste ahí. Fuiste para allá, dejaste la taza sobre la mesa. Y después, tan deteriorado queda la relación, por los enojos, que ya uno y otro no quieren saber más nada. A veces hay que avisarle en la cara que el gozo del Señor está con nosotros, ¿verdad? ¿Me hago entender? Entonces, estos ejemplos de razones por qué no podemos oír la voz de Dios, quiero que vayas meditando. ¿Qué puede ser que esté sucediendo contigo? Si me decís, no estoy pudiendo escuchar la voz de Dios. Hace rato que no tengo una palabra de parte de Él que me guía, que me anima, que me fortalece, que me está llevando. Analiza estos puntos, ¿sí? Si hay heridas, si hay temores, si hay dudas, si hay enojo, si hay falta de perdón. Y estoy seguro si detectás y enmendás lo que detectaste. Porque a veces detectamos, pero nuestro orgullo nos hace decir, no, no le voy a perdonar. Estamos otra vez patinando en el mismo. Eso es lo que tenemos que sacar de nosotros. Cuando sale todo eso, vamos a vivir una vida victoriosa, una vida abundante, una vida próspera. Porque cuánta gente, lo único que busca un momento es paz. ¿Cuánta gente busca paz? La gente busca paz. Eso es lo que busca la gente. Psicóloga, ¿verdad que eso buscan? Paz nomás la gente busca. Así que, eso, ¿sí? Que podamos ser, este tiempo que podamos tener paz y transmitamos esa paz. Lo que nos invita Dios en este año es a conocerle en manera profunda, esto es escuchar y hacer, y lo que Él quiere para nosotros. Y esto es como iglesia de Dios, como líderes, como parte de un propósito mayor a todos nosotros, su propósito para todos y para cada uno de nosotros. Que se haga y se cumpla su propósito. Ese es nuestro deseo como iglesia. Que podamos expandir su amor. Que ese amor que Él nos dio, como le decía en el principio de la introducción, nosotros lo podamos transmitir en todos los ámbitos. ¿Sí? Que nuestro ministerio sea realmente diferente. Así como le decía. De que no sea como lo cotidiano, que no sea como lo acostumbrado. No. Que sea a la manera del Señor. Dios va a impulsar tu vida solo cuando tú tomes la decisión de escuchar y obedecer. Hoy te confronté. Hoy escuchaste. Quizás reconociste lo que está obstaculizando el oír de Dios. Ya depende de vos. Remover lo que está impidiendo oírlo. Y de esa manera transformar tu vida. Cuando tomes el claro compromiso de simplemente escuchar, las cosas comenzarán a suceder a tu favor. Esa es la garantía que el Señor nos da. Deuteronomio 6.4.5. ¿Qué era el Shema? Escucha. O Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El Señor es uno. A Él solo debemos de adorar y exaltar. Amén. Y me gustaría que oremos. Nos pongamos de pie. Y decimos, Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por hablarnos desde el principio, Señor. Tú eres un Dios de relaciones que has hecho, Señor, desde el principio con la creación del hombre de Adán y Eva para hablar contigo. Y venías tan amablemente en el huerto y llamabas para estar atento a lo que tus hijos estaban haciendo. Y así queremos, Señor, hoy una vez más estar como en ese huerto. Estar libremente en paz, en gozo y que nada nos quebrante, que nada nos distraiga. Y poder oír tu voz de que todo lo que estaba obstaculizando, que estaba impidiendo oír ruidos de heridas, ruidos de temores, ruidos de dudas, ruidos de desconfianza. Ruidos de falta de perdón, ruidos de enojos. En el nombre poderoso de Jesús atamos y desarraigamos de nuestras mentes, de nuestros corazones. Te pedimos que tú tomes control absoluto y total de esos pensamientos y los llevamos cautivos a la obediencia de ti, Señor Jesús. Gracias porque no te quedaste indiferente ante la desobediencia de Adán y de Eva, sino que has proveído la fuente para un pacto mejor. Haber enviado a tu Hijo Jesús para que a través de Él nosotros podamos volver a ti, Señor. Poder estar reconciliados contigo y poder tener una nueva oportunidad de vida. Inunda de tu paz en nuestras mentes, en nuestros corazones. Inunda de tu gozo en tu pueblo. Inunda de tu presencia en tus hijos, en sus casas, en sus trabajos, en sus ambientes, en los caminos que anduvieron. En el nombre de Jesús. Y que todo pueda ser transformado por ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.